Nueve, 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 nueve nadie me mueve, pero aquí estamos, él no entendió todavía, él no entendió, está en el baile, ya suéltalo, suéltalo, déjalo tranquilo, él va a entender después, deja soy, de la escuela del otro, bueno hablando de la escuela de otro, hay gente que viene aquí a República Dominicana y le suma valor agregado a todos los ritmos a los cuales incursiona en este caso la bachata, la bachata que viene ahora con ribetes españoles, pues hombre, y olé, aquí está León Leyen con nosotros, un placer inmenso estar aquí, no sé si tú, no sé si yo, pues sí, deja la novia y hace una bachata, pues entonces, espérate un momento este muchacho, ¿cómo tú llegas aquí y a qué? Bueno, buena pregunta, mi padre realmente fue el que vino aquí antes, hace 20 años ¿De vacaciones? Él vino a vivir aquí, él le gustó Dominicana y dijo ya, ahí quiero vivir ¿Tú estás seguro que fue Dominicana o una Dominicana? Una Dominicana también, hace 20 años que viví aquí ya, yo llevo viniendo al país hace 20 años y llevo viviendo 7, o sea que yo ya... ¿Ya tú eres de aquí? Ya soy de aquí, soy español porque no he perdido el acento, yo me crié en España pero yo con 27 años he estado aquí y ya llevo un ratico Entonces, te enamoraste de una curva Dominicana y ¿qué pasó? No, no iba, no pasó nada, o sea, todo bien Se dejaron Sí, y de ahí yo tenía una bachata que nunca la podía componer y tras esa ruptura, pues me sentí a escribir y salió Ok Entonces, ¿cómo tú te inspiras para hacer... Lo primero es, ¿cómo te inspiras para hacer esta letra que fue a raíz de un rompimiento? Pero, ¿cuál fue el sentimiento que tú buscaste para eso y segundo? ¿Por qué bachata? Bueno, a mí, ya llevando mucho tiempo aquí, pues a mí me gusta experimentar mucho con la música Tengo un reggae, mi estilo es la rumba española realmente Ok Pero quería experimentar con la bachata, pero no me salía la letra Y entonces, hasta esta ruptura, una ruptura amorosa, ya saben ustedes que es una cosa terrible Pues para secarla para afuera, pues hice la bachata Ya lo superé, ¿verdad? Ya lo superé Ya lo superé ¿Cuántas pasaron antes de superarla? Después de eso Eso no dice nada bueno de mí No suma, no suma Somos seres humanos Somos seres humanos Claro ¿Tú te has dejado chapear España? Yo me he dejado chapear Con la naturalidad que él lo dice Que no, que no Que es que sí No he tenido mala suerte, no La verdad es que han sido buenas muchachas, no No he tenido mala suerte ¿No te han chapeado? Seguro que sí Porque me he dejado Porque me he dejado Claro que me han chapeado ¿Tú y en Punta Cana? Yo en Bávaro Yo he vivido en Bávaro He vivido en Cabarete Ah, no, pero espérate Y he vivido en Ah, no, pero Yo he venido mucho a Santo Domingo Ajá Tú tienes tu pensión, me imagino Porque No Realmente Yo realmente Me dedico a los zapatos Ah, ¿tú vendes zapatos? Yo vendo zapatos Ok Esa es mi profesión Ok Ok La música es mi pasión Ah, muy bien Pero mi profesión es vender alpargatas Alpargatas, ok Que bien Tengo una marca de alpargatas que la fabricó en España Ok Y la traes para acá Y la vendo Y te metiste a bachatero No, no, es músico Porque tienes otro sitio Yo soy polifacético Ajá O sea, yo estudié en el conservatorio Quita la clásica Ah, en el de allá En España Ajá Yo soy antropólogo De, 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 de universitaria Pero espérate un momento Vamos, vamos Yo tengo una marca de zapatos Estoy enredado Estoy enredado Yo estoy enredado Espérense, vamos a organizar esta vaina Porque Un bachatero, antropólogo y zapatero Sí Entonces Esa mezcla como que aquí Como que es un poco Eh Distinta Mira, a mí Si yo le cuento ya de mi persona A mí me ha costado mucho Encontrar el camino Ok Porque yo quería ser antropólogo Yo estudiaba música Y luego me gustaban los negocios Zapateros Porque mi abuelo Era un zapatero ya Mi bisabuelo Constructores de zapatos O sea, hacían zapatos Talabarteros también Eso no sé lo que es No, el talabartero que brilla con el cuero El zapato, la vaina No Talabartería Fabricante, ok España Tú has vivido en Bávaro En Punta Cana En Cabarete Te voy a llevar a maquiteria Espérate ¿Sabes dónde está maquiteria? No No, no sabes Ni guaricano No Ni sabana perdida Ni huachupita Ni la cañita Ni la cuarenta y dos Ni los guandules No Coño, pero España Es que ahí es que te gusta Ven acá, muchachos No, él está en la zona más En la cuarenta y dos Ahí se ha ido ¿Tú has fumado juca, España? ¿Tú has fumado juca? Yo he fumado juca Ok, entonces Esa bachata ¿Tú tienes alguna otra O tienes una producción O estás promocionando esta? No sé si tú, no sé si yo Yo estoy haciendo un singles Ok, sencillos Tengo un reggae Tengo una rumba Que es más mi estilo Personal Y voy experimentando Con las cosas Tengo un buen equipo de músicos En Bávaro, Punta Cana Que trabajan Ellos son todos músicos profesionales Trabajan en los hoteles El jarro, café ¿Y te ha tocado amenizar Alguna actividad En un hotel de esos? Yo realmente lo que hago es Componer Crear Crear Y tengo el estudio de grabación En Bávaro Y los muchachos me ayudan Y me hacen caso Igual que ustedes No sé por qué No, no Entonces España ¿Cómo no va a llevar el diablo? Nosotros aquí todos Oye, hostia Tío, que todos te vamos a decir España Porque obviamente Somos todos españoles Pero no todos Entonces quería preguntarte Si algunas de tus composiciones Van a ser vendidas O solamente la vas a producir Para ti Yo Lo que Dios diga O sea, yo estoy aquí Para componer Y para gustar Y para que a la gente le guste Yo a donde me lleve Pues yo voy Con ese pasaporte que tú tienes Europeo Tú gustas Puedes estar seguro Las mujeres te van a llorar Aquí va Cuidado ¿Por qué tú decidiste quedarte aquí Y no volver a España Continuar con tus carreras allá? Yo siempre le digo a mis amigos Oye, a la gente que me pregunta Digo, si tú me das un millón de dólares a hora Y me dices Vete a España Yo le digo que no ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gusta la americana Me gusta aquí El que llega aquí se goza A mí me gusta estar aquí O sea, tú aquí puedes ir al río Y cocinar Y yo qué sé Puedes Puedes tomar en la calle Puedes tomar en la calle Hay unas libertades grandes Que en Europa se han perdido Ahí las libertades pequeñas Son más grandes Porque hay una clase media Como que todo el mundo más o menos es igual O sea, no hay pobreza Ok Yo ayer iba, por ejemplo Al estudio de Roger Y pasaba por el Gualey Y por ahí que yo he ido a Gualey Ah, Gualey A la lengua azul Por ahí abajo Ahí sí que está Ahí en Gualey Tengo a Gualey Tienes que tener cuidado Casi todo el que va a Gualey A Gualey Ahí fui con unas muchachas Que tienen una empresa de turismo ¿Una muchacha en Gualey En una empresa de turismo? Ahí Ellos hacen viajes Viajes turísticos Tengo a Gualey Tengo a Gualey Sí, que va Espérate, espérate No, aclárame aquí Espera Una muchacha en Gualey Que tiene una empresa de turismo ¡Gualey! 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 Sabemos a la que tú vamos ya ¡Gualey, guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay No, hay un grupo de gente Que está haciendo tours Por esos sectores Este va a venir Y lo llevan a donde está la poza ¿Cómo se llama? El cachón de la rubia ¿El cachón de la rubia en Gualey? No, no estoy hablando de Gualey No, no, no Oye, escucha Escucha enviados Que tú no escuchas Escucha Lo que quiero decir es que Hay gente que hace tours Entre esas zonas O sea, en zonas deprimidas Que van con personas Y lo llevan Incluso a esa parte Al cachón de la rubia Él anda atrás Él anda atrás En Gualey En Gualey En Gualey En esa esquina En la cuava En esa esquina Ahora mismo Este señor Lo están atracando Fíjense que los atracadores Fíjense que los atracadores Usan cuchillos Y no usan pistolas Fíjense que Con un megapífono Vamos, vamos Entonces tú bajaste a Gualey Con la chica del tour Específicamente ¿A qué fue que bajaste? A conocer Es un tipo de turismo Ajá A colonizar Una forma de turismo Ajá Que tú bajas Y te enseñan todo Vas con un guía Porque si no ahí Te limpian O sea Vas con tu guía Y vas hasta las pozas Lo ves todo Te meten en un En un colmadito En unos cuantos Son cosas que en España Tú no puedes hacer Eso es lo que tú quieres decir En España por ejemplo Tú no puedes ir Tú no puedes cocinar En un río Por ejemplo En una playa Eso está prohibido Por ley Por el fuego Como debe de ser Por la contaminación ambiental Es como debe de ser Pero a mí no me gusta Ajá Como aquí tú andas Y en el pendrío Aquí si no te metes con nadie Estás feliz Si no molestas a nadie Pues tú puedes ser feliz Ok A ti lo que te gusta Es el desorden de aquí Sí Dí eso Este español Bachatero Y lo inspira Anda una banquera A culúa Y que vamos a llegar A Gualeg Le llegan los euros De allá Y le inspira Acuérdate que hay una canción famosa Perdón Le inspira Acuérdate que hay una canción famosa De Braulio De La Duarte con París Ah sí Eso inspira Eso es Y te voy a dar un consejo Atención allá no España Nunca le diga a una dominicana Que tú eres antropólogo Tú le dices que tú eres un nuevo talento Sí, sí, sí Y le dices a una dominicana Que tú eres antropólogo Ahí va en el llame No, yo no sabe ni qué Tú le dices Tú te agarra la verija Y le dices que tú eres un nuevo talento Es verdad No oía la palabra Te agarra aquí Y le dices que tú eres un nuevo talento Mira La tienes a tus pies España Y tío La tienes tira ella Nuevo talento No, no, no No, no Ni diga que eres Bueno Tienes que decir que eres empresario Del calzado Pero del calzado Y tienes que hablar muchas mentiras Pero sobre todo En tu Instagram Tienes que poner No pongas que eres antropólogo No, emprendedor Pongas emprendedor O empresario Nuevo talento Pues nuevo talento Es verdad que sí Y pon primero Dios Oye Desde ahí para allá Olvida Y le ponen una matica Para que sepan que tú estás aquí Zapatero no Fabricador de calzados No, no, no Fabricante Fabricante de calzados Oye como es Fabricante e importador De calzados internacionales Así es la vaina Así Zapatero un viejo Que anda en una bicicleta Dando hilo Y con una chata en los bolsillos O en una esquina Hueliendo cemento Y dando Y cosiendo una vaina Y cortando con una chaveta Con una chaveta Pero yéndonos a la música Entonces ¿Qué tú pretendes? Porque ya tú no has dicho de todo aquí Tú andas atrás de una banquera Te has metido a Gualey Ahora está cantando bachatas ¿Qué tú pretendes tú este muchacho? Pues mira Yo soy creyente realmente ¿No? ¿Pero creyente en qué? En Dios Ah, ok Y hace dos o tres años Yo dije Hace dos o tres años Dije Mire Eh Dios Voy a hacer Tú le dijiste al tipo Yo se lo dije Oye que lo que hay así Así En frío Ajá Voy a hacerme un Instagram Voy a subir mis canciones Si a la gente le gustan Voy a seguir componiendo Si no No voy a componer más Voy a vender las guitarras Y me voy a olvidar Porque uno cuando compone Al final Compone para que lo escuchen Una composición de una música Que alguien Es para transmitir Alguna emoción o algo Qué bien Entonces yo me creé el Instagram Que fue después de la pandemia Un poco así Y me empezaron a contestar Gente de Argentina De México Qué bonito Que no sé qué Y bueno Hoy estamos aquí Pues yo no sé Yo sigo componiendo Ok Pues mira Yo te voy a dar el palo a ti ya Ya Este español El palo lo tienes tú Mira Fue Dios que te mandó aquí Te mandó aquí Donde mí Temprano a la mañana Tempranito a la mañana Fue Dios que te mandó Y te abrió los brazos Hay problemas Sí Fue Dios Y Roger lo trajo aquí Porque él sabía Que aquí no vamos a buscar unos cuartos Revisate la cartera Oye lo que hay papá Yo tengo una canción romántica Que va a ser tablazo tuyo A nivel mundial ¿De verdad? Sí No esa no Se llama La puerca alante Y el puerco atrás ¿Qué sentido? Los coros Y los finales Van a ser Uy 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 Y la puerca alante Uy Y el puerco atrás Uy uy Y la puerca alante Uy Y el puerco atrás Uy uy Así Óyeme Métale una guitarra flamenca Una guitarra Y con la puerca alante Uy uy Y la puerca atrás Uy 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 Y el puerca alante Uy uy Y la puerca atrás Uy uy Es el tema ya Dios mío Sí Sí Por una loquera Es un temazo Es un temazo Lo grande No quiero que Se acabe la entrevista Sin preguntarle Algo que desde que el 60 de año Le quiero preguntar ¿Tú has jugado gallo? No 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 he jugado gallo Ni lo he visto tampoco ¿Cómo que no? Me gustaría Me gustaría Me gustaría Te voy a llevar Te voy a llevar El club gallístico De El Torito No El Torito Está cerrado Está cerrado No, está cerrado El mano de la caridad No vendieron Yo te voy a llevar Guaricano a jugar gallo Pedro Ahí no se puede hacer cubo ¿Llaló con cubo? Ni jugar ratón Ahí te enjuagan con un puñal ¿Pero cubo qué? ¿Llaló con cubo? Tú salgo con cubo Oye como un cubo Mira Oye como un cubo Ni ratón Tú agarra Tú agarra una muchachona Una banquera De esta que te ve Con un colorcito Un acento Eh la banquera Vamos a traer una cosa Vamos allí La banquera le gusta La fría Inmediatamente Este hombre dice No este es Español tiene euro Empresario Este es Entonces ella te brinda Sus encantos corporales E intercambia fluidos contigo Ay Dios A través de monumentos económicos O intercambio financiero Entonces a la hora de ir ¿No? Ya que culminamos Entonces tú le dices Hablamos después No vemos ahora Eso es un cubo Yo te escribo Yo te voy a traer una cosa Yo te llamo Yo te voy a traer una cosa El mes que viene Eso es un cubo Entonces tú le echas un cubo Y ella viene de allá para acá Con un puñal De este tamaño Dame mi cuarto O me da mi cuarto O te enjuago con este puñal Que usted hizo Y no pagó Y no pagó Y te tira para adelante De todo el mundo Y te hago un show Y vocea Y vocea Se quita la chancleta De mi parte De mi parte Pero España ¿Dónde podemos conseguir Tu trabajo Sport y Tu música Exacto Youtube Y en mi propio Instagram ¿Cómo te encuentras la gente? Youtube de León Legend Asimismo mi Instagram León Legend Como leyenda Pero sin nada En inglés Sin la G Ok Es con Y Es con Y Con Y Sin la G Entonces Hay otro temita ya finalmente Que yo quiero hacerte llegar No Si no con Roger O con cualquier O sea contigo Se llama Banquera Vine a colonizarte Vine a colonizarte Banquera Y no te voy a tragar No te voy a tragar Hasta la próxima Secciona ですね No te voy a tragar No te voy a tragar минут El Si tramo Se No te voyez No te voy a tragar Celine David Vale Horn